Bueno, mis amados vecinos, vamos a evitar más muertos aquí en esta vía. Ya tenemos la pintura, vamos a comenzar a pintar las rayitas y luego el resto, para bajar la velocidad de los carros y las motos. Entonces, nos vemos en la próxima. Y esto es acción-reacción, es de una, eso no hay que pensarlo 30 veces. Recordemos que el homenaje es para el último muerto ayer, Brunito, el doctor Bruno. Y tenemos como homenaje también todas las víctimas durante dos años aquí.